Hay muchos grises, hay que ver la letra chica, cómo va a ser. Recordemos que en la gestión nacional anterior tuvimos un congelamiento de precios por un periodo determinado, en el cual cuando comenzó los precios de los productos aumentaron porque se iban a mantener justamente por seis meses. Uno cuando estábamos en ese programa lo que se imaginaba era que iban a quedar los precios como estaban. Pero no, hubo un aumento en ese momento. No sabemos bien cómo va a ser ahora la logística que van a utilizar para el congelamiento de precios, pero sí, bueno, lo que se rumoreaba es que no podíamos aceptar listas de precios mayores al 4% que debían ser rechazados, pero nosotros lo que decimos es, bueno, las rechazamos, no nos entregan la mercadería y qué hacemos con la multa por abastecimiento entonces. ¿Qué vendés? Exactamente, porque lo que se nos venía exigiendo era el tema de abastecimiento, que en sí la provincia de Santa Fe no estaba teniendo problemas de abastecimiento. Todas las pymes cumplimos con el mismo, pero bueno, ante esta normativa no sabemos cómo actuar. Por tu experiencia y por el puesto que vos ocupás, ¿el congelamiento sirve para frenar la escalada inflacional? No, todo el mundo sabe que no es una solución definitiva para poder combatir la inflación de fondo. Necesitamos otro tipo de políticas para eso. Esto va a ser algo momentáneo y no sabemos tampoco qué es lo que puede llegar a pasar después. Con el tema del abastecimiento, ¿están ustedes trabajando bien con todos los productos? ¿Llega la mercadería? ¿Llega en otro stock diferente por ahí al que estaban acostumbrados a manejar? Llega, no tenemos problemas de abastecimiento, por ahí hay determinados productos que sí son cuotificados, la harina, el aceite, que bueno, ya es de sumo conocimiento a lo largo del año, que hemos tenido inconvenientes, pero el resto de los productos no está habiendo dificultades. Gracias.